Al final de todo, al final de todo este lugar, más que para venir a vacacionar, parece un bar o una cantina. Es como para, ajá. Es que sí, eso para los niños. Para la mayoría. Eso sí, les quita bastante. Para mí. Y mire, eso es lo que yo les digo. O sea, porque a ellos no les ponen como restricciones que se vienen a divertir de esa manera. Y aquí a uno que se anda divirtiendo sanamente. Exacto. Va, la verdad que son bien. Que no, güey, que digo, son, güey. Pero, 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 si hubiera de donde se tira este bichito con lagartos y todo, ahí en la presa. Cabal. Sí. Pero, mire, y entonces, ¿por qué hay tantos camas en de cámara? Porque allá, en de cámara es como un hotel. No sé. Es que ya es como. Es que nosotros, quizás, porque hemos tenido, gracias a Dios, los oportunidades salido a otro lado y saber cómo es turismo en otro. Ajá. Una cosa, bien, solo para ver si así como son destrictos, tienen responsabilidad que veas que dos camas. Es cierto, probemos a ver cómo actúan. No hay que ver allá adentro, porque si te tiras de aquí van a decir que vos te lo pasas. Bien choco, bien choco. Bien choco. Ya lo vean allí. Allá le van a pitar. Yo ya aprendí y no me vuelvo a tirar así en picada. Sí, sí le quedó bien esa lección. Dígame, ya sé que podemos hacer aquí. Nadar. Quieto, firme. Y según el Choco se está tirando clavado. ¿De qué? ¿Por qué? Bien, yo creo que el maestro ya se enojó, mire. La Cuca ya tiró del otro, mire. Ya, varias veces. ¿Cómo es el otro? ¿Qué chivo, no? La Ale de los toboganes, correcto. Pero la Melissa sí se tira abierta, así viene en los toboganes. No, no, no. No te tiras así, loco. No sabe tirarse, la pobre. ¿Qué vamos a cerrar? Ahí hay enojaditos. Te dijeron que los tenía que quitar o no. No, mire. ¿Y los cerraron solo porque nosotros estamos aquí ya, quizás? ¿O ya es hora? No sé, lo van a cerrar. Ah, sí, lo van a cerrar. No va a ponerlo. Mire. Vamos, Pachito. Un rato lo pusieron, prohibido que suba la plena. ¿Qué dices? Van a cerrar la piscina también. ¿Y si van a cerrar la piscina? ¿La piscina van a cerrar la piscina? ¿Ya la cerraron? Sí. ¿Ya la cerraron? ¿Y si la cierran solo por nosotros? ¡Sí, por la dimensión! ¡Vamos! 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 No lo entendemos, hay sapos, no lo dejaban hacer todo lo que hacemos allá. ¡Vamos! ¡Tres días durmiendo! ¡Vamos! 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 Vamos a comer mejor, yo tengo hambre. Mejor hay que comer a las 7, es muy temprano para comer. No hay comida. A lo menos que vaya. Nani. Nani. Qué bonita ella. Gracias. Gracias, igual. Vaya el famoso, dice. Pues sí, sigamos hablando aquí. Yo, ¿verdad que yo opino lo mismo también? Sí, yo sí tengo hambre, pero... ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene hambre? No, mi pregunta es, ¿será que te dejan comer varias veces? O sea, las veces que vos querás. Yo ahorita quisiera, así como ya, estamos así a cero dieta. Ahorita quisiera un plato entero lleno de tocino. Y echarle mielecita, así, mira. Yo quiero unos nachos. Y frijoles resfritos. ¿Lleno de qué? Tocino, pañadito con miel de abeja. Sí, es rico, pero no, yo quiero unos nachos. Ajá. Una barbacoa. Una barbacoa. Con frijoles resfritos. Ya nos van a sacar de aquí. Yo quería un ceviche, pero ya estaba cerrado. Porque comimos sopa de frijoles. Y eso también. Ah, es cierto. Pero es satisface. Oíla pues. Oíla ves. Sí, pues vos. Ay, quisiera yo también. Eso desayunamos. A ver si quieres. O una pizza con un puño de peperol. O una pizza con un puño de peperol. Uy, sí. No. ¿A dónde, Nani? Vamos. Queremos ir. ¿Y hamburguesa? ¿Qué? Hamburguesa. Pero es que a ver si quiere cama que vayamos. Vamos. A las cinco. A las cinco. A las cinco, el senado. La última. Vaya. Vamos. Vamos. Ya autorizó. ¿Yansi? ¿Yansi nos autorizó usted? ¿Yansi nos autorizó usted? Yansi nos autorizó usted. ¿Yansi nos autorizó usted? Es que sí entendemos que ella está a la pandemia. ¿Yansi? 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 ¿Usted va a ir allá? ¿Va a ir allá? vamos vaya vamos miren ahora llévense sus cosas no sé cuáles son a esos son ya me los ibas a hueviar no mentira uy clavi qué rica es disfrutar qué está haciendo una ballena gemina oye es que se acuerda usted sabe cómo es Peter la anguila mirame estos bichos se les ve los pezones el diablo me dijo yo quiero esas cosas es que es mentira eso ya no te lo da el diablo no pero yo le dije vale 20 dólares nada más solo 20 dólares cuesta eso vamos pues vamos pues ya nos vamos ya sí dijo que vayamos nos vamos nos vamos por ahí allá ve aquí dejémoslo ya vamos regresamos vamos a seguir mi camino vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Fernando allá está allá está Nano yo estoy preguntándole que estaba allá según ya sí Fernando preguntando ¿no? vamos a seguir preguntando a ver si hay en NAC vamos 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 Nania viene a hacer su reservación para la comida ya estábamos en la QR dice que ahorita podemos ir allí a preguntarte a veces que me vaya le vamos a mandar la foto ay ay también ve allá está un código ve ay Nielo también vamos a ver la cosa la podemos hacer ahí no pasa nada ahí no pasa nada seguro no se le acuerde a ella vamos vamos pues a la reserva vamos por la la por habitación por habitación no sé pero me detiene cama y ahorita que veníamos digamos que ya no salimos de la piscina ahorita íbamos cuando regresábamos encontrábamos piscina cerrada allá es que si nos van a marcar aquí nos van a marcar va bien es que en ningún lugar nos quieren va vaya servicios en línea dice reserva de restaurantes aquí está ve pero en cual en cualquiera ya estuvo que no me van a dejar entrar servicio en línea que nada código de siglo paso a paso me van a dejar entrar fíjese porque dice que hay que entrar seco yo ya estoy gordo jajajajaja hay un teléfono para hacer la reserva yo mando una allá están en la mochila hechos en la mochila del chubel ah chubel ajá ¿por qué? si traerlo porque todos tenemos que hacerlo por individual individual que no dicen yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer si ahí viene el teléfono y entonces como le vamos a hacer osea por habitación como tenemos que poner el número de habitación el número de habitación no estamos que ni sepa todo es la misma hora ajá pero hay que ver que restaurantes hay también también yo creo que el principal es el otro y que hay de comida también será que aquí no hay el que está allá así donde estábamos nosotros este será bufet si es bufet también y la abuelita van a comer ya no recuerdo se ve bien chido pero que es restrictivo aquí demasiado todo todo es que incomoda la verdad que incomoda porque demasiado si uno está pagando uno quiere divertirse si ¿cuál es el tuyo? el de oro esto es donde marca el de oro el de oro es el mío si uno quiere comer ahorita y está todo incluido no puede comer no podes entonces ¿cuál es el chiste? hola el código el código el código ah no yo no puedo porque no hay reserva no pero yo no puedo porque no me sirve la cámara y a mí no me sirve el táctil tontos andamos malos vos no traigas tu teléfono no pero eso es una buena de la calle ay me duele el dedito espérame y hasta allá vamos a ver a las 7 y media disculpenme 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 ahí comemos a las 6 y media a que hora vamos a cual show vamos a ir a ver el de allá el de allá el de la anfiteatro el del 7 a las 8 a las 7 es que es uno solo no hay todos creo el show empieza a las 9 Julio a ver muchachos no a las 7 y media empieza y después de las 7 y media empieza la disco ah empieza a las 10 la de la teatro y después la disco pero la comamos a las 6 y media no nos agarra si Diego yo quiero escanear el mío el de allá el de allá ajá que vale exacto pero cuáles son los 4 últimos gestos cuáles el de allá dice que yo quiero escanear el mío el de allá 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 el número es el número es el número es el de allá no sé yo quiero escanear el mío cero uno cero uno cero uno espérame hermano ok ok y por qué así los datos ingresados no están negociados una reserva una reserva y si y si es un otro restaurante reserva restaurante el tuyo es 11 51 número de habitación pero no se puede ingresa número de habitación que raro es que el problema es Armando no sé si te dieron una llave específica para cada uno porque donde está registrado en qué habitación está registrado tienes que ponerlo aquí no sé si lo dijeron algo la de cuál era la de Gilo porque se suponía que yo iba en esa y entonces no es que como ellos no saben cómo nos repartimos nosotros entonces ellos no tienen asignado allá una llave no va a coincidir porque Nano dijo que esa era la llave mía la va a coincidir la tuya tal vez ajá por eso ah tal vez la de Gilo ah no es que Nano cambió después ah y entonces miren entonces vamos al lobby en el lobby y allí preguntamos ahí reservamos ahí reservamos ahí reservamos es que para que lo corte ya estuvo ya se va así chulo no nos da porque nos pide el número de habitación pero como la llave la repartimos nosotros así al pero nosotros si tenemos el número de habitación pero y no que vayan solo al lobby ah al lobby que haga por todo que número que número que número de habitación tiene Yancy Yancy 12 51 no 11 51 pero es mejor que al lobby al lobby mejor y allí ah no pues vámonos mejor y una vez vamos a abajo allí todavía si bueno vamos al lobby pa estén amén ah